...de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. Queridos amigos, hay momentos en la historia en la que todo parece agotado y que no se sigue nada más. Entonces, les estamos hablando del siglo XIII, año de 1250, pongámoslo para redondear, aunque es un poco menos, un poco antes, en que se impone como filosofía y como filosofía absoluta y total el aristotelismo. Aristóteles acabó la filosofía. No había nada más que decir distinto de lo que decía el filósofo, como lo llama Santo Tomás de Aquino. Que a propósito, Santo Tomás de Aquino, precisamente en ese mismo siglo, en el siglo XIII, escribe su Suma Teológica, que es el monumento teológico más impresionante que ha levantado la Iglesia Católica en toda su historia. Siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Si ustedes leen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, verán que en la presentación de los problemas, siempre o con muchísima frecuencia, casi siempre, se basa en lo que decía el filósofo. ¿Quién era el filósofo? Aristóteles. Entonces Aristóteles consuma un sistema de pensamiento con tal rigor, con tal precisión, con tal riqueza en todas sus presentaciones, que la filosofía se entiende agotada con él. Muchos fueron los filósofos anteriores, desde los primeros de Mileto, con tales de Mileto, con Anaximandro, con Anaximenes, después con todos los filósofos sofistas que anteceden a Sócrates y después con Sócrates que es recogido por Platón y finalmente con Platón que es superado, finalmente con otro tipo de filosofía bastante distinta. Platón es mucho más emocional, Platón es mucho más emotivo que Aristóteles. Por eso se ha comparado a Aristóteles, tan frío y tan riguroso, con Santo Tomás y a Platón con San Agustín, que es una explosión en el pensamiento católico. Pero toda esa filosofía griega gigantesca, inmensa, la historia de la filosofía griega es una de las grandes cosas que el mundo produjo porque todo culminó con Aristóteles y con su pensamiento. Y eso fue lo que estuvo vigente a lo largo de toda la Edad Media y estamos llegando a plena Edad Media. En el siglo XIII se funda la Universidad de París y la Universidad de París dice que es con filosofía aristotélica. Y aquí llegamos. Aparece la Suma Teológica de Santo Tomás y Santo Tomás inunda con los destellos de la fe la filosofía aristotélica. Y de ahí surge lo que se llamaría y se sigue llamando y se seguirá llamando la filosofía aristotélico-tomista. Aristóteles sienta las bases del pensamiento filosófico, Santo Tomás la recoge, la resume y las ilumina con la luz de la fe para hacer una teología que también se consideró perfecta. Los pensadores católicos llegaron a la conclusión que después de Santo Tomás no se seguía nada y no se podía seguir nada. El aristotélico-tomismo. Y así descansa la humanidad a lo largo de toda la Edad Media hasta que aparece un tal René Descartes o René Descartes como ustedes quieran que define una nueva filosofía y dice no, yo no me puedo volcar en el conocimiento hacia afuera para hacer una cosmología y para hacer una psicología y para hacer una teología basada en lo que soy capaz de captar hacia afuera sino que tengo que empezar en mí, dentro de mí, para encontrar en mí la verdad que busco. Y es la filosofía cartesiana la que le da todo un vuelco a la filosofía. Pero hasta entonces, siglo XVI, el mundo descansó desde la época aristotélica y luego a lo largo de toda la Edad Media en Aristóteles que fue refrendado por el pensamiento sencillamente inaudito de Santo Tomás. Uno lee Santo Tomás y se queda pasmado siempre, sobre todo en la parte que más directamente nos toca en la segunda segunda, en los tratados de legibus sobre la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Santo Tomás de Aquino, quien se basa en el filósofo y el filósofo es Aristóteles. Y entre los dos, fundan la filosofía aristotélico-tomista. Siglos y siglos del pensamiento humano tienen esa columna vertebral, esencial, fundamental. El pensamiento de Aristóteles, definido en un día como hoy en la Universidad de París recién creada como la filosofía definitiva y la filosofía, la teología de Santo Tomás, que se basa en la filosofía de Aristóteles, pero que la desarrolla y la ilumina con la luz de la fe a la luz de Dios. La filosofía aristotélico-tomista, que sigue siendo un elemento esencial del conocimiento filosófico. No es que hayamos descubierto cosas completamente nuevas que nos hacen superar a Aristóteles y a Santo Tomás. Nos lo hacen superar cuando los comprendemos, cuando los estudiamos, cuando llegamos a conclusiones sobre ellas y los enriquecemos con lo que nace de un desarrollo histórico que lo cambia todo, la filosofía inclusive. Y estos eran algunos hechos históricos que les traíamos a ustedes gracias a Acesco.